¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling. El Road to WrestleMania oficialmente comienza con el evento Pay Per View Royal Rumble 2024. Primero teníamos la batalla real femenina que para mi gusto fue mucho mejor que la masculina. Tuvo muchos más momentos emocionantes, tuvo mejores momentos de construcción del combate al estilo Royal Rumble. Una Bayley apareciendo desde el número 3 tratando de sacar a todo el mundo y proteger a su equipo Damage Control. Y no sabiendo por qué llegaban ellas y no sabían que ellas iban a estar. Pero me pareció importante. El único regreso que puede decir que fue realmente importante si se viene al cabo es el de Naomi. Ese es el regreso o ese fue el momento que WWE puso como el más álgido por acá. Pero si bien es cierto, vamos a hablar la verdad. Naomi tampoco es que hizo mucho en el Rumble. Duró demasiado y no se supo por qué. Porque tampoco es que hizo mucho en la Royal Rumble. La otra aparición importantísima y brutal fue la de Jordine Grace. Con el número 5 apareció Jordine Grace con el título de los Knockouts Femenino de TNA. Y luce como una super mega estrella. ¡Qué impresionante que fue! Los careos que tuvo el abrazo con Naomi. Sí, increíble la participación de Jordine Grace. Excelente WWE y TNA. En algún momento deberían hacer un pay-per-view. ¿Bancan o no bancan? Un pay-per-view tipo Forbidden Door WWE por TNA. ¡Uf! Es que sería puro cine espectacular. Cuando ya llega Nia Jax, cuando ya llega Becky Lynch, cuando ya llega Bianca. Es que se pone esto mucho más frenético. Se pone mucho más importante porque ya eran las posibles ganadoras de esta Rumble también. Y claro, hubo boches. Claro que sí. Maxime Dupree. ¡Qué terrible! Dios mío que es como luchador actualmente. Una puesta en escena horrible. Llega y bochea inmediatamente. ¡Dios! Impresionante. Los dos movimientos que hizo los bocheó. ¡Increíble! Yo creo que hay que poner mucha atención en Maxime porque es muy buena como manager. Pero si no da luchísticamente que se quede ahí nomás porque horrible. O sea, la participación muy lamentable. Y luego parece el boche de Kairi Zane quedándose ahí como si fuera Spider-Man agarrando el tren. No sé qué fue eso. O sea, hubiera sido una salvada épica. Pero simplemente no pudo aguantar más Kairi Zita y se fue. Y después Asuka se va inmediatamente a lo que se preocupaba a Bayley. Se preocupaba a Bayley. Hubo puestos desperdiciados, por ejemplo, también de Valhalla. Que no luchó ni dos segundos y la sacaron. Y ni siquiera le estaban poniendo atención porque era R-Truth el que estaba llevándose los focos con su aparición. Es que sinceramente este hombre es pura comedia, es puro cine y es muy llamativo. La aparición de Jay Cargill, la star power que viene desde AEW. La campeona más longeva TVS aparece por fin por acá para dejar boquiabiertos a todos. Con su físico imponente, impresionante. Claro, luchísticamente todavía le falta. Pero vamos a darle mucho beneficio de la duda porque eso sí, lució sumamente poderosa. Strongest, muy fuerte. No se puede negar a sí misma porque eso es lo que es. Y eliminando a Nia Jax de esa forma, se mete al bolsillo a todo el público porque querían verla destrozada. Becky Lynch se sorprendió muchísimo cuando Jay Cargill hizo eso. Y obviamente también debía de haber el careo con Bianca Belair y con el carter de WrestleMania 40 porque esa lucha tiene que ir porque tiene que ir. Liv Morgan en el número 30 fue la aparición sorpresa, se puede decir, más grande. Llega de su decisión. Y sí, fue muy evasionada por el público pero bastante poco creíble que podría ganar este Rumble. Pero aún así la aparición de Tiffany Stratton también fue buenísima para quedarse al final y con una magistral eliminación de Liv Morgan hacia Jay Cargill. Y Bayley eliminando a la postre a Liv Morgan. Se lleva la victoria la creadora de Damage Controller, Bayley. Espectacular. Me emocioné bastante por ella. Sinceramente la gente la aplaudió muchísimo. Se lo merece. Que si alguien se merece el Rumble era Bayley. Ha estado todo el año 2023 impulsando las carreras de Illo Sky, las carreras de todas las participantes de Damage Control. Y ella ha perdido casi que todas sus luchas. Y creo que es momento para que ella también tenga algo importante en su haber. Así que muy, pero muy merecida victoria. Felicidades para Bayley. Se viene en Road to WrestleMania con esa cara preocupada de Illo Sky. Increíble como la cara estaba preocupadísima de Illo. Pero aún así se lleva la victoria. Y muy buen Royal Rumble. Que no daban mucho por este Rumble. Y sinceramente desde la War Games vienen haciendo mejor construcción las féminas que la parte masculina. En cuanto a este tipo de estipulaciones que tienen que ver con mucha gente involucrada. Buenísima. Buenísima noche. Yo le pongo un alto. Un alto pero espectacular para la Rumble femenina. Luego tenemos la fatal de 4 por el campeonato indiscutible o nivel sal. Entre el campeón Roman Reigns, LA Knight, AJ Styles y Randy Orton. Mira, fue una muy buena lucha. No te voy a mentir. Fue una participación de LA Knight, AJ Styles y Randy Orton. Pero bastante, bastante dinámica. Bastante impredecible los movimientos. Pero te voy a decir una cosa. Roman Reigns, el luchador, lució bastante mal. Lo hicieron lucir bastante mal. Bastante disminuido. Bastante nerfeado. Y con bastante decadencia en este combate. Casi que no participó. Si dio dos o tres golpes fue demasiado. Y ese último para ganar incluso. La lucha se estaba llevando a cabo de parte de Randy Orton, AJ Styles y LA Knight. LA Knight lució muy bien como una super mega estrella. Pero esto no tiene nada que ver en contra del campeón. No. Sino que la construcción del combate fue para hacerlo ver muy, pero muy mal. Y es la peor defensa que le he visto a Roman Reigns. Incluso que en una far out four way tenga que venir solo psicóloga. Solo me demuestra lo que se viene diciendo. Y se viene llamando una flanderización en Roman Reigns. A coger un solo argumento y repetirlo siempre. Y a la gente le molesta esto ya. Le fastidia que a cada momento quien sea tiene que venir a ayudarlo. Porque si no, no puede ganar nunca ninguna lucha. Y la construcción de una far out four way se da para que el campeón así sea Hill. Pueda ganar. Porque en algún momento los hace pelear psicológicamente a los tres que están ahí. O que en un momento de distracción a los demás. Él pueda ser su finisher y ganar. Y va a ser la victoria de forma, no sé, contundente. Pero el tema de que siempre salga Sikoa. El tema de que siempre salga Jimmy y el resto. Ya se está volviendo bastante predecible. Bastante cancino. Y eso es también lo que le molesta a la gente. Y el potencial de Roman Reigns da para más. Porque si te das cuenta el Roman Reigns de 2020-2021 era muy psicológico. Pero de ese Roman Reigns no queda absolutamente nada. Sino un Roman Reigns que solamente pasa tirado en el suelo. Y que no puede salirse de ningún absoluto finisher. Ni uno puede salirse. Para que al final lo venga a ayudar Cocoa Sikoa para llevarse la victoria. Si tú te das cuenta, este Roman Reigns comparado con el de enero del año pasado. Está muy, pero muy disminuido. Simplemente es un luchador ahí que tiene el campeonato. Y que está ayudado por absolutamente todo Dios. Para llegar hasta WrestleMania y posiblemente ahí terminar su momento. Pero la lucha no estuvo mal. Sino que construye muy mal actualmente al campeón. Está súper disminuido. Y gana simplemente por las circunstancias del momento. Más no por lo que él pueda aplicar. ¿No? Retiene Roman Reigns. No era ninguna sorpresa. Es que aquí no estamos hablando de que es una sorpresa que haya ganado. O que me molesta que gane. No, claro. Porque es que tiene que llegar a WrestleMania como campeón. Sino cómo se llega a esto. Que siempre es igual. Siempre es lo mismo. A todo mundo tiene que ayudarlo. ¿No? Yo le pongo un bajo a esta lucha. Y no porque haya sido mala. Porque fue bastante entretenida. Sino por cómo se construye al campeón. Está muy nerfeado. Muy disminuido. Llega muy mal al camino de Road to WrestleMania. Ni ha perdido toda su aura de buen campeón. De buen luchador. Porque es que no lo dejan hacer nada. Y solamente tienen que ayudarlo para poder ganar. Esa es básicamente el por qué le pongo un bajo a esta lucha. Luego tenemos la lucha de Kevin Owens contra Logan Paul. Y vamos a ser sinceros. A pesar de que hubo muy pocas cosas. Muy pocas luchas en esta Royal Rumble. Este combate se sintió totalmente de relleno. No llegó absolutamente nada. Porque aunque fue un decente combate. Si se vio bastante fallas técnicas de parte de Logan Paul. Él lucha muy bien. De forma aérea lucha muy bien. Pero a ras de lona. Con llaveos. Y algunos golpes. Algunos takedowns. Se queda bastante todavía Logan Paul. Y la lucha libre es mucho más que solamente dar saltos. Dar brinquitos. Se les da muy bien. No voy a decir que no. Pero va más allá de únicamente eso. Y ahí si le ganó muchísimo Kevin Owens. Porque él si es un wrestler completo. Al final se trató de replicar lo del golpe de la manopla. Pero el árbitro como nunca los árbitros. Haciendo bien su trabajo. Se dieron cuenta de Kevin Owens. Que tenía la manopla y le había golpeado a Logan Paul. Y retiene su campeonato de los Estados Unidos. Para luego atacarlo brutalmente Kevin Owens. Yo creo que mira. Vamos a ponerle un alto a esta lucha. Únicamente por la participación espectacular de Kevin Owens. Este rivalidad se alarga. Fue una buena lucha. Pero si se sintió como relleno igual. Llegó la hora del main event. El Royal Rumble masculino. Lo más esperado de la noche. Y acá es donde hay opiniones bastante encontradas. Porque mucha gente dice que se decepcionó. Que esperaban mucho más. Y mira. Vamos a hablar las cosas tal cual como son. Los Royal Rumble. La gente está muy acostumbrada a ver regresos épicos. Ver regresos de leyendas y cosas así. Y está bien. Este Rumble no lo tuvo. Porque si vamos a hablar de regresos épicos o lo que sea. El único regreso que se vio acá fue el de Andrade. Y mira que Andrade tampoco es algo que chuta digamos. Todo el mundo lo esperaba. Bien por el mexicano. Bien por Andrade. Pero no es algo que te iba a llamar mucho la atención. La gente esperaba tal vez a Okada, NGF. Y claro por esas cosas muchas veces dices te decepciona. Pero este Rumble específicamente creo que no decepciona tanto. Por eso. Porque mira el ganador. El ganador estuvo perfecto. O sea Cody Rhodes está perfecto como ganador. Y que vaya al final para terminar su historia. Es lo que hace tiempo ya debía de haber sucedido. Incluso muchos dicen que tenía que haber pasado el año pasado. En WrestleMania 39. Pero si va a pasar ahora listo. Está bien. La construcción del Rumble no fue la más llevadera. No tuvo picos de emoción. Fue muy muy regular. Hasta el puesto número 20, 22. Seguíamos viendo una batalla como si fuera la batalla de Andrade Gigante. ¿A qué me refiero? Donde todos están ahí golpeándose porque sí. Pero nadie iniciaba una rivalidad concreta. No había un careo explosivo. No había un momento en el que pensabas que tal vez iban a eliminar a alguien importante. En el puesto 10, en el momento del puesto 15, el puesto 20. No había suspenso. No había momentos en donde te alegraras porque eliminaron a alguien. No hubo eso. Fue todo muy plano. Fue todo muy regular, muy plano. Y esa es la falla. No que no haya venido Kada. No que no haya aparecido en JF. Había mucho potencial en que apareciera Karrion Kross, por ejemplo. Que está armando el Final Testament. Que apareciera Karrion Kross y luego aparecieran los AOP, por ejemplo. A ayudarlo. Que sean parte de la Royal Rumble. Y que lo ayuden. Y luego, no sé. Por intervención de Lashley lo eliminaran. Por intervención de los Street Profits. No lo sé. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Está Gunter, ¿verdad? Un favorito a ganar. Estaba ahí Gunter. ¿Por qué no apareció Chad Gable, por ejemplo? Y en algún momento álgido del combate. Sea él el que lo elimine. Y la gente explotar. Dios mío. A Gable lo eliminó. Brutal. A Gunter. Iniciando una rivalidad de cara. No sé. Elimination Chamber. Posiblemente hasta Resomenia. Pero no pongas a Gable. Porque, bueno. Mucha gente piensa que tal vez es un... Es un jobra. Lo que sea. Cuando Gable ha demostrado ser impresionante. Pero tienes ahí a Dragunov. Por ejemplo. El campeón de NXT. Dios. Todo el mundo fantasea con ese Dragunov Gunter. Y al no estar Brock Lesnar. Suple así. Su vacío. Suple su vacío así. De esa forma. Aparece Dragunov ahí. Dios mío. Lo elimina a Gunter. Dios. El zar eliminó a Gunter. Puede quitarle el campeonato intercontinental. Esas cosas así faltaron. Esas cosas así faltaron. Un Rumble muy plano. Y muy predecible. Yo no creía. Pero la semana pasada. Dije que Cody y Punk eran los finalistas. Les dije así. Los finalistas se pusieron muy calientes hoy en Raw. Así era mi titular. Del en vivo del dunes pasado de Raw. Y ahí está. Terminaron al final. Que sí. Igual y fue impredecible. Tal vez saber quién de esos dos se iba a llevar la victoria. Pero dejaste a los cuatro que tuvieron promos. En esta ocasión. De este Road to Royal Rumble. Justamente los cuatro. Drew McIntyre. Gunter. Cody Rose. Y CM Punk. Solo esos cuatro hicieron promos. Y esos cuatro quedaron al final. Muy predecible. De parte de Triple H. Que creo que sinceramente. No se les dan los Rumble a Triple H. Ya van dos veces. Que hace Rumble. Dos mil veintidós. Dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Específicamente. Y la verdad han sido bastante. Bastante normalitos. Muy. Muy poco emocionantes. Pero momentos desperdiciados. Hubo muchísimos acá. Muchos puestos desperdiciados. Que se pudo haber aprovechado. De mejor forma. En lo que estamos hablando. La aparición de Pat McAfee. Fue estúpida. Y lamentable. O sea. Han habido muchas veces. Comentaristas que aparecen. Dentro de la Rumble. Claro que sí. Han habido. Ha estado Malcol Cole. Ha estado Jerry Lawler. El Booker T. Pero ellos al menos. Han entrado. Así se hace el ridículo. Han entrado. En medio a hacer algo. Pero este hombre. Estuvo en Wrestlemania. Luchando contra Theory. Y no pudo entrar. A hacer nada. Se salió solito. Fue pendejísimo. Que creía Triple H. Que con esto nos íbamos a poner. Feliz. Al final. Se quedaban CM Punk. Y Cody Rhodes. Y Punk en el momento. En el que señala la cartelera. Se había mufado totalmente. Y es así. Como llega la victoria. De Cody Rhodes. Eliminando a CM Punk. De forma brutal. Muchos dicen que CM Punk. No lució muy bien. Y sí. Le falta mucho cardio. CM Punk todavía. Y no sé la gente también. Por qué se sorprende. Si este Punk. Es el idéntico al de AEW. La gente dice. No lució mejor. Lució mejor físicamente. Se ve más amusculado. Se ve mejor preparado físicamente. Está bien. Pero. Tampoco es que lució mucho. Ahora. Hablemos del número 30. Ese número 30. ¿Qué fue? Sammy Zayn. Dios. Sammy Zayn es muy buen luchador. Es muy querido y todo. Pero no es para número 30. Porque no es un regreso. No es como que se perdió tres años. Se perdió dos, tres meses. Y es un luchador activo de WWE. Entonces. Ahí. Con ese número 30. Mataste aún más las ilusiones de la gente. De ver algo sorpresivo. Explosivo. Y espectacular. Sammy Zayn es buen luchador. Lo quieren mucho. Lo queremos mucho. Pero no es número 30 de Royal Rumble. Discúlpame. Discúlpame. Entonces. Al final gana Cody Rhodes. Que es el ganador correcto. Que es el ganador correcto. El amigo Cody Rhodes. Y por segunda vez consecutiva. Gana y se une a Shawn Michaels. A Stone Cold. Y a Hulk Hogan. Creo también. Para los que llevan dos victorias. No sé ustedes. Pero yo creo. Que hubiera sido mejor. Ver a un Cody sufriendo más. Para llegar hacia Roman Reigns. Porque ahora las promos. Van a ser idénticas que el año pasado. De terminar su historia. De que soy un héroe. De que busco lo que quiero. O no sé qué. Pero me hubiera gustado un camino. Mucho más empedrado. Mucho más lastimado. De tal vez ganar una Chamber. Para ahí sí enfrentarse. Ante Roman Reigns. En WrestleMania. Y tal vez. Un Gunter ganador. O tal vez. No sé. Alguien más que pudiera llevarse la victoria. En el Rumble. Pero bueno. Así sucedieron las cosas. Yo le pongo un bajo. A este Rumble masculino. Y mi nota final. Para este Royal Rumble. Es de 6.5. 6.5 le pongo. En total. A este Royal Rumble. Bastante normalito. Bastante plano. Bastante. Únicamente. Para empezar el camino. Con los ganadores correctos. Y ya. Pero déjame tu opinión. En los comentarios. ¿Qué te pareció este Rumble? Tal vez a ti te pareció impresionante. Déjame aquí abajo. ¿Cuáles son tus impresiones? No te olvides de suscribirte al canal. Dale like. Si te gustó. El video. Y estamos en ruta. A los 50.000 suscriptores. Hasta antes. De Wrestlemania. Lo podemos lograr. Así que suscríbete. Porque esto está que arde. El camino de Wrestlemania. Se pone impresionante. Un abrazo a todos. Como siempre les digo. No se olviden. Que lo más importante. Es que disfruten. Del Wrestling. Bye bye.